Una película sobre el atentado terrorista de las torres gemelas. Es un tema delicado, pero puede ser interesante. ¿Quién es el protagonista? World Trade Center es una película que me solicitaron que revisara y es del 2006, un drama sobre la tragedia de las torres gemelas ocurría el 11 de septiembre del 2001 y está dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña. Esta película la vi hace muchísimo tiempo atrás, creo que en la fecha que se estrenó, y nunca más la volví a ver y no me acordaba absolutamente de nada de esta película. Entonces ahora recientemente la volví a ver y honestamente tengo sentimientos encontrados con esta película. Dentro de los puntos positivos que tiene esta película debo señalar el comienzo. El comienzo de la película me encantó porque nos muestran un día más en la vida de diversos neoyorquinos, de los ciudadanos, que van al trabajo, viajan en metro, comentan entre ellos diversas cosas, como por ejemplo lo que vieron en la tele la noche anterior. Entonces se establece una muy buena tensión porque el espectador sabe lo que va a pasar ese día, pero los ciudadanos que vemos en pantalla no tienen la más remota idea de lo que se viene. Entonces ahí hay una atmósfera de tensión muy bien establecida. Y la tensión aumenta aún más cuando nos presentan a nuestros protagonistas, que son unos policías que tienen que acudir a las torres gemelas. El problema es que después de que ocurre el desastre y que acaba esa tensión, la película no sabe qué diablos hacer consigo misma y la verdad es que no tiene ningún guión interesante que ofrecer. Y es bastante evidente. Nuestros protagonistas quedan encerrados bajo los escombros y por el resto de la película van a estar ahí. Y esto no necesariamente tiene que ser un punto negativo, el hecho de que nunca más vaya a cambiar la toma por el resto de la película. Porque tenemos películas como Locke, por ejemplo, o Buried. Son dos películas donde solamente hay un protagonista y siempre en el mismo lugar. Pero en esas películas, ese protagonista saca adelante toda la trama porque aporta ideas interesantes, diálogos interesantes, situaciones interesantes. Y al final da lo mismo que sea solamente un escenario. El problema es que con World Trade Center tenemos a estos dos personajes encerrados ahí abajo y ahí tienen que destacar las actuaciones y lamentablemente no destacan mucho porque uno de los personajes es Nicolas Cage y Nicolas Cage... ¿Qué quieren que diga? Nicolas Cage es... Es alguien bien especial. Entonces, tenemos estas escenas de ellos atrapados y al mismo tiempo también tenemos escenas donde nos muestran a los familiares. Pero nada es demasiado interesante porque nada está pasando. Lo único que nos muestran es a nuestros dos protagonistas echando de menos a su familia y a los familiares echando de menos a los protagonistas. Y es un ir y venir de esas escenas. Es un ir y venir de escenas de gente echando de menos a otras personas. Y se vuelve realmente tedioso. Además, la iluminación de esta película no es muy buena porque tenemos escenas extremadamente oscuras seguidas de escenas donde la iluminación realmente molesta. Hay una luz blanca, insoportable que ilumina toda la escena que se siente muy poco natural. Y después volvemos a la oscuridad y después de nuevo a la luz. Y no es que toda la película sea así. Hay momentos muy bien hechos en todo sentido. Sobre todo el comienzo. Y después hay escenas que se ven normales. Pero hay muchos momentos donde no se ve nada y momentos donde la luz realmente molesta. Y por último tengo que mencionar esto porque realmente me atrapó desprevenido. Lo encontré la cosa más estúpida en la película. Y me reí muchísimo. Lo cual encuentro un poco lamentable porque una película como Las Torres Gemelas no te tiene que hacer reír. Tiene que causarte emoción. Tiene que ser un drama bien hecho. Y que te pongan una escena bueno, dos escenas de un personaje teniendo una visión de Jesús que viene a ayudarlo con una botella de agua. No tiene sentido. No aporta nada a la trama. Y se siente completamente fuera de lugar y muy ridículo. Es como trataron de ser emotivos. Trataron de crear un buen drama. Y no les salió simplemente. No les salió. Al final del día World Trade Center es ¿Cómo decirlo? Sirve como un tributo un homenaje a todas las personas que perdieron su vida o que sufrieron ese día. En ese sentido funciona. Pero como película es del montón. Es una película del montón. Y es muy olvidable lamentablemente. Es muy olvidable porque no está bien hecha. Al final del día no le quiero poner una mala nota pero al mismo tiempo no le voy a poner una buena nota. No se la merece. Es un 5 y 10 para World Trade Center. Y eso es todo. Como siempre muchísimas gracias por ver mis videos. Se los agradezco muchísimo. Y como siempre si les gustó pueden darle like suscribirse a mi canal compartir el video cualquier opción me ayudará a seguir haciendo videos para ustedes. Y como siempre este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Gracias.